El reto que se viene es un Everesting. ¿Qué es un Everesting? Everesting significa subir el mismo desnivel que tiene el Everest en una sola actividad, subir esos 8.848 metros de desnivel, con la condición que tiene que ser en un puerto de montaña, que lo subas y lo bajes por el mismo sitio. Todo esto lo vamos a emitir en directo. Que vengan Arnau y Sergi de Thanos, otra vez, con la discoteca a móvil, va a estar muy bien. Que en el otro Everesting ya vinieron a hacer, por así decirlo, de crew, de equipo. Y dijimos, Tuts, si es importante no pinchar, como ya estaremos muy atentos a todo el tema de el módem, las cámaras, la retransmisión, todo, olvidémonos al 100% del tema mecánico, Thanos Tires, dejo el link aquí abajo. La retransmisión, bueno, y el reto, va a empezar el sábado a eso de las 6 de la tarde, es decir, que ya no haga tanto calor. Haremos toda la noche y calculo que más o menos, si la otra vez estuvimos 20 horas, esta vez podamos estar también unas 24 horas más, hasta las 6 de la tarde del domingo. Esto es en Montjuic. Podréis venir a pedalear con el jabalí. ¿Sabéis lo que dicen del hombre del mazo? Pues mira, el hombre del mazo se lleva a Thanos Tires, no te va a pillar jamás. Hostia, ese eslogan... ¿Tanus? ¿Os gusta el eslogan o no? Bueno, lo negociamos luego en el Everesting y como no vengáis, ¡pamba!